Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer las predicciones del canal jornada 5 de la liga pro 2020 cabe recordarles amigos que por tema de calendario donde la fecha está muy seguida vamos a realizar las predicciones de la siguiente manera como ya lo vas a conocer más adelante también no te olvides de comentar tu predicción ya que si llegas a aceptar al menos en cinco partidos te estaremos saludando en el próximo vídeo y bien antes de empezar pues no te olvides de suscribirte al canal darle like y compartir si esta temática llega a tener mucha aceptación en un futuro podemos estarle brindando premios y bien ahora sí empecemos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.